Una aldea, una aldea, una aldea, una aldea, que tiene un faro, que tiene un faro, una aldea, una aldea, bonita, ay, ay, donde, 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 tengo mi comida nada mas, espero que haya alguien, parece que esta aldea esta desolada, oh mira una persona, hola, que quieres? Me da una casa, una casa, tengo nada mas, nueve de oro, vale, nueve de oro, le cobraré dos stacks diarios, por una casa, es la que esta detrás de usted, dos stacks? pero no seria mucho? No, digo, me refiero a dos lingotes, ay, disculpe, disculpe, ya, ya, seran al mes, verdad? No, diario, diario, ay, ya bueno señor, eso, o una peor casa que esta, ay, ya bueno señor, ya, ya bueno, ya bueno, ay, este señor, ay, que pasa señor, ay, este señor es un malaburado, cuando sea de noche, lo voy a robarle, espero que se haga pronto, prometo voy a descansar. Iré a examinar mis cartas, a ver, estoy muy cansado, me parece bonito, no, no, si, voy a revisar un poco la aldea, pero, voy a revisarla, cuando sea de noche, oh mira caballos, voy a planear y vengan, oh mira señor, hola señor, ¿dónde, qué, 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 dónde, qué, dónde, qué, dónde, dónde, acá señor, cómo está? No te importa, es broma, pero en serio, tienes que pagarle mañana, ya, pero te voy a tener adelantado, para todo mes. No, o puede quedarse más tiempo, pero a cambio de algo. ¿Qué? Tu mula. ¿Qué? Ya, bueno, pero déjame quitarle las cosas, chao mulita, nos vemos. Vale, se quedará en un, por un mes. Ay, chao señor, espero que la cuide bien. Claro, claro, no la dejaré en un corral como si, con cualquier animal. Ay, gracias señor, a ver. Ay, sí señor, quiero vivir en esta casa, lo voy a robar, luego me voy a escapar con mi mula. Un momento, voy a buscar acá, no tiene, dinamita, ¿para qué servirá? Bueno, no sé. Ay, me quedo, te pongo una telaraña, voy a romper esto. Ay, bueno, ¿qué, qué, qué, qué? Ahí tiene dinamita en toda la casa, bueno, no importa, seguro me servirá para mi venganza. Ya se está haciendo de noche, voy a robarle. No se está haciendo de noche. Mis campanas nocturnas ya sonaron. Ya se va a ir a dormir, mejor le robaré ya. ¿Por qué me quedo, pinche telaraña? Siempre me quedo tapado con ella. A dormir. No, iré abajo, voy un poco con la computadora de mi cuarto. Está el señor barbado jugando, pinche, pinche señor. Me voy a esconder. Está jugando el mic. ¿Por qué el vecino estaba en un hoyo? Hola vecino, estaba en un hoyo, estaba revisando algo, es que se me cayó mi cosa, disculpe señor. Estoy seguro porque, estoy seguro porque parecía que tenía la cabeza en un cueca. Disculpe. Ay, este señor. Solo me iré a dormir. Ay, este señor es un hijo de puta. No, bueno, lo voy a robar, pinche señor. Ay, ay, ya, ya lo sé, ya voy a robarle. Ya seguro se está durmiendo. Ahora, oh, oh, cosas, cosas. ¿Por qué hay un cofre abierto? No, manzanas duradas, ese señor es muy rico. Bueno, lo voy a robar, lo voy a robar. Manzanas de oro, manzanas de oro. No quiero tanto. Me voy a llevar nada más esto. Todas estas manzanas, no me voy a llevar la de 24. Pobre señor, se va a quedar mucho poco que yo. Esto, esto, no lo voy a llevar, así que no voy a dejar cosas acá. Cosas de pobre. A ver si se siente así. Voy a revisar, voy a revisar la cara. A ver, espero que no se haya levantado. Ay, ¿qué fue eso? Ay, ya está, ya está. A ver, a ver. No me escuchó el señor. Me escondí, creo que ya se fue. Sí, ya se fue, ya se fue, está durmiendo. A ver, me voy a seguir robando, me voy a seguir robando. Me voy a seguir robando. Esto. Esto, me voy a agarrar esta espada. Pero cuando llegue a mi casa, le voy a decir que me dé una mesa de cafteo. Ah, no tiene una mesa de cafteo ahí. Voy a hacerme una espada, pero no tengo palos. ¿Qué hago? No tiene, no tiene, no tiene más, tiene, tiene, tiene pocas cosas acá. Pobre señor, debe ser, se va a quedar muy pobre. Pero con esta casa yo me quedaría. Está durmiendo, está durmiendo. Shhh. 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 También me voy a robar la marnura de diamante. Ay, no, me caí de la ventana. Ay, ay, no. Ay, no, me voy a ir. Ahí está. Ay, no, esto no. ¿Qué fue eso? Ay, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ay, ¿por qué mi puerta está abierta? Corre, 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 corre. Ay, me caigo. Ouch. ¿Qué fue eso? Claro, eso la fue a mi imaginación. Ay, corre, 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 corre. Ay, arañas, arañas. Esquive, esquive. Ay, voy a ir a recoger mi mula más rato. Ay, mula. Quédate ahí. Voy a recogerte. Espérate. Ay, ¿cómo? ¿Por qué me pasa? Ay, ¿por qué? ¿Por qué falta mi armadura? ¿Por qué? Me voy a comer. Ay, mi puerta está abierta. ¿Qué pasó? Voy a dormir. Ay, no me pasa. Ay, mis cosas. ¿Dónde están mis cosas? Me voy a comer. Me voy a comer la manzana dorada. Espero que no me olvide. Bueno, me voy a quitar. A ver si el vecino sabe algo de esto. Ay, es cierto. ¿Dónde puedo dejar esto? Esto, esto, esto. A por qué no me iré a dormir. Voy a dormir, voy a dormir. Espero que no. Espero que no. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mis campanas, dioria. Ay, mis campanas. Mis campanas. Ay, Dios mío, es decir. Ir a ver. Ir a ver algo. No a ver si sabe algo de lo que me pasó. Ay, dejaré. Ay, 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 ay. Un esqueleto, un esqueleto. Mure, muere, 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 muere. Mure, muere, muere. Ay, me están atacando los esqueletos. zan piece una comida bueno señor que pasó a nuestra setecientos setenta y siete en la mano a una fecha señor un esqueleto me viene y me quiso matar bueno vale me llevo me llevo me llevan una calabaza señor tiene palos que me de no ahora puede calar árboles ya gracias señor si no yo estoy planeando mi venganza me pongo en la madura y voy contra el chino y le voy a decir tonto la que hiciste ya bueno me voy a mi casa 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 aunque quiero explotar si me explotan lo mato ya bueno voy a hacer una mesa de cafteo voy a agarrar esto voy a hacer esto voy a agarrar esto voy a hacer palitos a ver mire ese hierro por aqui una espada y un ay valdian los mueves ay ay voy a esconder una cosa acá acá unas cosas voy a esconder a ver no voy a esconder eso esta acá Me pongo mi armadura y ya, me voy a poner armadura. Así es, voy a hacer bloques de diamante para encerrar al señor. Y que no escape ese maldito. Voy a hacer dos bloques de diamante. Pero va a morir el señor, ya. Voy a agarrar mi espada. Voy a agarrar esto. ¡Señor! ¿Dónde está? Espera señor, estoy ocupado. Voy a hacer algo para que un creeper no me molesten en la noche o algo. ¡Oh, es cobarde, venga! ¡Qué quiero molestar! ¿Qué es lo que quieres? ¿Dónde está? Pues vea en mi casa, no le importa. ¡Oh, muera, muera! ¡¿Qué pasa?! ¡Te la queíste, mongol! ¡Usted me robó! ¡Vuelve aquí, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelva! 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 ¡Vuelva, muévete, creeper! ¡La pantalla no fue así! ¡Vuelve aquí! ¡Quedate! ¡Quedate ahí! ¡Quedate ahí! ¡Quedate ahí! ¡Quedate ahí! ¡Te quedó! ¡Ah! ¡El botón! ¡El botón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Supace, Megotomales! Mua le sonido Murió Murió Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos agarrarse, Mula Vámonos, vámonos, Mula ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sal, Mula! ¡Sal! Bueno, me voy a sentir, Mula, pinche Mula Me Ven Periodismo Uy, muy Chau, mula de Michi Nos vemos Aquí en el que viva, siempre viva Chévere, es chévere Chévere, a ver, voy a mover